¿Qué me perdí en la viuda de la mafia? Fuera de todo eso, pero ella se obsesionó con veneno Y ella tiene que pagar por eso Usted y el señor fiscal decidieron sacarme de la operación Por meter ahí al detective más caliente El que vive con la cabeza toda, jefe Y para esto se necesitaba un detective con la cabeza fría Escogimos, Humberto, al detective que estaba mejor conectado con los montes Eso es todo Error, jefe, perdónenme, error Pero Camilo Pulido estaba sentimentalmente comprometido En este caso desde el principio Y desde que comenzó la operación Ay, se empezó a notar que Camilo estaba comprometido Por lo menos interesado en la viuda Ay, jefe, no nos digamos mentiras Enamorar a la viuda también es una estrategia Y no es que yo la avale Pero esa es una decisión que se toma con la cabeza fría precisamente Perdón Mira, te recuerdo, te recuerdo que la mamá de Diana soy yo Por eso mismo te estoy preguntando ¿Dónde están Diana y Don Veneno? Porque el tipo tampoco ha dado señales de vida Eres una alcahueta, Dora No, eso sí no te lo permito Para tu información Diana en este momento está aclarando sus cosas Su vida y con todo el derecho Porque Aníbal la va a enloquecer Porque está manipulando su vida Su imagen frente a los demás Mira, ¿sabes qué llegó a hacer? Puso a mi hijo Samuel a que la vigilara Ah, un momentico que no lo entiendo Desglósame eso, Dorita ¿Qué es lo que me estás diciendo de Samuel? Pues sí, sí ¿Qué haces este mamá parado atrás de las puertas? Ay, no sea mentiroso Sapo y mentiroso además Sí, este, pero mi propio hijo me está vigilando a mí, por Dios Aníbal nos está separando como familia Ay, no, qué película No, ven un momentico, hablemos Ven, Samuel Abue, ¿sabes qué? Yo estoy con Dora Ya que conozco a mi papá mucho mejor Estoy seguro que sería capaz de poner a trabajar para él a cualquiera ¿Y quién eres tú para juzgar a Aníbal? En principio, el que era Alejandro Tú no puedes hablar mal de tu papá Especialmente porque tu comportamiento deja mucho que desear Cuatro micrófonos Manu, cuatro micrófonos Y casi, casi que ni que buscamos Tranquilo ¿Qué tal que haya más? ¿Qué tal que haya más? Tranquilos Samuel dijo que la detective no estuvo en otro lugar Entonces, tranquilo Tranquilo, tranquilo Nosotros no podemos quitar esos micrófonos Porque ahí sí quedamos como sospechosos Como tranquilo ¿Cuál es el problema? Los DPJs lo único que van a escuchar Son conversaciones de la casa De los niños, del colegio La pregunta es ¿Por qué no habían puesto micrófonos antes? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué fue la detective la que puso los micrófonos? Y no Camino Pulido ¿Usted cree que estén desconfiando de él? Qué joven, neno Elkin ¿Todo bien o no? Bien ¿Se acuerda a mí o no? Sí, claro Ya estoy en mis cinco sentidos Venga, venga, sí Buenas Oiga, Aníbal, ¿cómo es la vida, no? ¿Qué me iba a decir? El mejor amigo de Veneno resultó siendo su hijo Lo voy a odiar cuando sepa que Veneno lo utilizó para entrar a la familia Prepárese porque el juego apenas comienza Por eso pusiste a León para cargar todas las cosas de Chandoso Sí Sí, me lo llevo conmigo Ay, te vas a llevar a Karen Ay, Ana, por favor Porfa No me delates, te lo pido Mira, yo también tengo derecho a ser feliz Y la única manera de hacerlo es es escapándome con Karen Pues sí, pero es que yo pensé que tú habías desistido de esa idea No, no, no Solamente estaba esperando el día de las elecciones Ay Mira, este día es definitivo para Karen y para mí, entiéndeme Ya está casi todo listo Si el papá de Karen gana Me la llevo Tú te estás oyendo Tú eres consciente de lo que ustedes dos van a hacer Es que Karen es menor de edad Eso no nos va a detener, Dianis De verdad, mira, los papás me detestan Así nos queramos ver a escondidas no podemos Porque todo el mundo nos conoce, Diana O sea, yo qué maldita culpa tengo de lo que hizo mi tío Octavio Como para cargar con ese laste toda la vida, Diana La Viuda de la Mafia Lunes a viernes, 9pm, hora del extra Amamos las historias RCN Novelas